Vicky Ávila y Álvaro Leiva, dos facetas del circo colombiano, por Álvaro Ramírez González. La renuncia de Vicky Ávila a la dirección de semana para salir a recoger las firmas para su candidatura presidencial es sin duda una magnífica noticia. Vicky ha sido una infatigable y valiente luchadora contra los abusos y las equivocaciones del gobierno Petro, así como de los escándalos de corrupción que abundan en su mandato. Petro la ha enfrentado y perseguido cada día desde su cuenta en X y desde el mismo gobierno. Es una persona que entiende la política al derecho y seguramente no tiene las dotes de estadista que tienen otros precandidatos, pero sí el carácter y el valor civil para manejar este país. Vicky es un outsider que fortalece el batallón de precandidatos y candidatos antipetro. Según mis cuentas, el 90% de ellos están contra Petro y decididos a terminar este calvario administrativo que el actual mandatario y sus incapaces ministros y sus aliados ladrones tienen a este país. Bienvenida Vicky a esta batalla. La sanción de la Procuraduría General de la Nación al ex canciller Ádvaro Leyva era lo menos que tenía que pasar ante tantos abusos ese personaje en la cancillería. Le perdí la fe a Leyva hace muchos años en tiempos de los carteles de la droga, cuando las noticias informaron de que a este hombre le apareció una bultada suma de dinero en sus cuentas procedentes, según esos informes del cartel de caldo. Leyva trató de justificar esa bultada suma de distintas maneras, pero no pudo convencer a las autoridades colombianas y debió irse para Costa Rica, que no tenía tratado de extradición con Colombia por varios años, evadiendo la justicia de este país. Reapareció después del exilio trabajando para las FARC, haciendo apariciones en todos los fracasados acuerdos de paz. Su paso por la cancillería fue un verdadero desastre. Debutó robándose una licitación que en Francalit se ganó la empresa Thomas Greganzone, que para esa licitación era la única empresa que cumplía los estándares internacionales para fabricar los pasaportes. Los pasaportes, por ser una identificación internacional, tienen en su fabricación estándares internacionales. Y tenía una larga e impecable trayectoria como proveedor de los pasaportes. La declaró desierta con perversas intenciones de buscar otro proponente que nunca apareció. La prensa hizo un escándalo cuando vieron al hijo de Leyva en París, reunido con una empresa que fabrica pasaportes. Esta revelación frustró que avanzara esa sospecha negociación, y dejó a Colombia sin pasaportes el viejo arrogante de Leyva. Petro en su ignorancia anunció que la imprenta nacional haría los pasaportes. Pocas horas pasaron para que el gerente de esta empresa anunciara muy asustado que esa imprenta nacional no tenía las condiciones técnicas para fabricarlos. ¿Qué circo? Thomas Greganzon hizo todo lo posible para llegar a una conciliación, pero la arrogancia de Leyva no lo permitió. Aún así, la Cancillería tuvo que hacer a regañadientes una compra directa a esta firma para el suministro de pasaportes por tres meses. Este circo no termina aún, pero el gobierno no tuvo más salida que aproximarse a esta empresa a través de un intermediario para un arreglo. Thomas Greganzon presentó una demanda que le iba a costar a los colombianos 120 mil millones. Eso nos iba a costar la arrogancia y la perversa astucia de Álvaro Leyva Durán. La sanción de la Procuraduría era más que obvia. Aún así, Leyva leyó un comunicado burdo, desautorizando a la Procuradora y sangrando por la herida. Sale así por la puerta de atrás otro de los siniestros e incapaces funcionarios de este catastrófico gobierno. Sobremesa Que me notifiquen la demanda en el cementerio. Afirmó el octogenario Leyva cuando se enteró de la demanda millonaria de Thomas Greganzon por el robo escarado de esa licitación y la íbamos a tener que pagar los colombianos. ¿Qué tal la arrogancia, la irresponsabilidad y el cinismo de ese personaje? ¿Qué tal la arrogancia, la irresponsabilidad y el cinismo de ese personaje? ¿Qué tal la arrogancia, la irresponsabilidad y el cinismo de ese personaje?